Las autoridades regionales, militares y policiales dieron cuenta de lo acontecido este lunes tras realizarse una nueva marcha por las calles de la ciudad. Según informó el jefe de la primera zona de carabineros de Tarapacá, General Sergio Telchi, en la marcha participaron cerca de 300 personas. Al llegar a Aéreos de la Concepción, cercano a donde están los supermercados, quedan aproximadamente entre 80 y 100 personas que comienzan de manera paulatina a encender barricadas, cortar el tránsito vehicular, efectuar daños tanto a la señalética existente en el lugar como también a semáforos. Respecto a la cantidad de detenidos, el general afirmó que hubo seis detenidos, entre ellos dos menores de edad. Carabineros logra detener a seis personas, cuatro de ellos con antecedentes anteriores, un detenido que ya se refirió al intendente, que es un detenido importante para efectos nuestros porque él participa activamente en la construcción, en la elaboración de bombas del tipo Molotov. Por su parte, el GDNA expresó que hubo ataques a casas fiscales de funcionarios militares. Elementos descolgados que iban a la cabeza de esta manifestación, sin mediar provocación alguna, empezaron a arrojar elementos contundentes, piedras, botellas y bengalas sobre las viviendas fiscales en las que vive personal de la Fuerza Armada, específicamente del Ejército. Viviendas de las cuales viven mujeres, viven niños, viven personas adultas de tercera edad. Y ante el legítimo derecho también de defenderse, la unidad militar a cargo de esa vivienda actuó ante la comisión de flagrancia por parte de los atacantes, haciendo uso de elementos disuasivos como fueron lanzamiento de agua, elementos lacrimógenos, bombas de ruido y se percutaron tres tiros de munición no letal antidisturbios. Mientras que el intendente condenó los actos violentos expresando que manchan el buen comportamiento de las familias que llegaron a marchar. Unos pocos quieren violentar y quieren vandalizar lo que significa demandas sociales. Y en ese sentido creo yo que para nosotros como gobierno regional estamos en la misma línea que todo el mundo está pidiéndole a estos delincuentes violentos y vandalismos que se están llevando adelante es que paren y que logremos tener una vida normal. La marcha recorrió las principales calles de la ciudad reiterando el llamado de las demandas sociales y a participar este próximo domingo 25 en el plebiscito que busca cambiar la actual constitución.